Hola, me gustaría sacar 40 dólares, 2 veintes, sí, gracias, hola, me gustaría sacar esto en efectivo, ¿cómo le gustaría? 200, jejeje, Big Booty Jane, un 100, 200, gracias. Ya era tiempo que llegaras, sí, es lo que yo digo, ¿qué tanto te costó? Hay que agarrar efectivo al banco, pues nos puedes comprar que no está conmigo, sí, compre la mía, bueno, está bien, gracias. 20, 40, 60, ay no, no tengo casi nada de dinero. Dios mío, ahí estás prima, hola prima, ¿qué onda prima? Dame un abrazo, ¿cómo has estado? Bueno, yo no he estado tan bien, que porque he tenido que cuidar mi negocio, pero como que somos familia, que yo quería pedirte un favor. Ok, está bien, sigue, ¿me puedes prestar 60 dólares? Mi Malisa, eso es lo único que yo tengo. Bueno, pues yo lo necesito y somos familias, yo te lo voy a pagar. Está bien, ¿qué tal esto? Te puedo dar 30 dólares. Bueno, está bien, sí, sí me ayudará. Bueno, 20, 30, gracias, adiós, dame un abrazo, adiós, bueno, pues adiós. Cuando esté gastando su dinero, recuerda evitar haciendo espontáneas compras y ahorre su dinero. Desarrolle un plan financiero para que sepa lo que va a salvar y lo que va a gastar. Las consecuencias financieras de gastarnos sin planificando puede dar lugar a toda una vida de deuda. Las consecuencias financieras de ahorro significa una vida de elecciones y opciones. Para más información, visítenos en financialconnects.org.